Ambos equipos tienen el mismo porcentaje de rendimiento en la liga con el 55.5%. Medellín ganó 12 partidos, perdió 6 y empató 9. Pereira resultó victorioso en 13 encuentros, cayó en 8 e igualó en tan solo 6. ¿Cuál será campeón? Esto empieza ya. El Gran Previo inicia en 3, 2, 1... Queen Sports más presenta... Pereira Medellín Liga B Play Di Mayor Liga B Play 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 ¡Gracias por ver! 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 no he hecho goles de penal. Por el otro lado está Cambindo, que de sus 11 goles ha hecho uno como de penal. Maneras distintas de ataque, equipos sólidos en la mitad de la cancha, seguridad defensiva, arqueros protagonistas cuando los llaman a participar, y con goleadores. Una final de las más parejas que hemos visto en el último tiempo, Vanessa y J.J. Así es, definitivo. Así es, definitivo. Emocionante lo que estamos viviendo, una final pareja, pero una final emotiva, una final inédita, una final que está cargada de muchísimos condimentos. Una final además con acento paisa, dos entrenadores jóvenes, están de moda los entrenadores jóvenes, y además los dos de la ciudad de Medellín. Así que bastante especial esto que estamos viviendo. Pero ustedes también, profesor J.J., ven en pantalla a otros dos jugadores. Acá estamos armando prácticamente un equipo, estamos armando un equipo de fútbol. Tremendos talentos los que vemos por allí, aparecen Sergio Llamas y Carlos Zapata, quienes también han estado presentes, no solamente aquí en la ciudad de Pereira, sino que también venimos en esta caravana informativa desde la ciudad de Medellín. Sergio, Carlos, bienvenidos a esta previa, a esta transmisión especial aquí a través de Winners. Vane, ¿qué tal? Saludo cordial para ti, para todos los compañeros, todos los televidentes en esta previa, aquí acompañado del volante 10, del señor Carlos Zapata, evidentemente, después de lo que ha sido toda esta avanzada informativa que hemos traído desde Medellín, ahora en Pereira, obviamente con un partido que nos trae, por lo menos con el corazón acelerado, porque no hay nada definido. Hace mucho tiempo no veíamos una llave tan pareja, tan igualada en materia de fútbol y en materia de resultados, y con dos entrenadores que son jóvenes, pero que tienen procesos diferentes, el profesor Alejandro Restrepo con un proceso de formación juvenil y obviamente con bastantes espacios donde ha formado jugadores, hizo todo ese escalón, esa escalera obviamente para llegar a donde está ahorita mismo dirigir los equipos profesionales y David González que, obviamente, desde el estudio muy preparado, pero su primera experiencia fue llegar a un equipo profesional, a equipo donde es ídolo y lo puse a una final, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Sergio, un abrazo grande, por supuesto, para mí y para todos nuestros compañeros y para los televidentes, para que funcione el 10 necesita que el 8 brille, ¿no? Indudablemente. Y es un equipo, indudablemente lo que pasa. A propósito de historias y de transformaciones, uno comienza a recordar en la historia de Deportivo Pereira a aquel equipo tratando de salvar la categoría, a aquel equipo en algunos momentos de su historia tratando de no perder esa categoría, como animador, ilusionándose en el grupo de los 8, por eso hoy la historia de Deportivo Pereira es única e irrepetible, y por eso todo este fenómeno que se está dando, no solamente en Pereira, sino en el departamento de Rizaralda. Es una única oportunidad seguramente para conseguir un título, la verdad es que lo han hecho bastante bien, como lo ha hecho el conjunto deportivo y indudablemente de Medellín que hizo una apuesta muy arriesgada traer a David González en el comienzo de la temporada de este segundo semestre para marcar la pauta y la historia, ¿no? No habían podido los entrenadores experimentados alcanzar este logro y con un equipo realmente construido y muy bien edificado, pues David González estuvo allí presto y no estuvo ajeno a ese reto importante. Así es que en el papel, una final muy pareja, dos equipos estupendos que juegan muy bien al fútbol y que salen siempre a proponer fan y compañeros. Así es, Carlos. Muchísimas gracias a Sergio también por esos conceptos. Nosotros, siempre que tenemos un partido de Pereira en nuestras transmisiones, siempre aparece Mauricio Trujillo, el que siempre tiene la actualidad del equipo, profe, el que los ha acompañado en muchísimos momentos también importantes. No sé, Mauricio Trujillo, ¿cuántas plantas bajas así se podría decir? Sí, sí, claro. ¿Cuántas plantas bajas usted, señor, en su historia como periodista le ha hecho a Deportivo Pereira? Pero esta es histórica, Mauricio. Desde cuando entrevistaba a Farid Parchi, pregúntele. Sí, no, entonces ya no me imagino, señor. porque es la primera vez, Mauricio, que usted le va a hacer planta baja a una final del Pereira en 78 años de historia en una final del fútbol profesional colombiano. ¿Cuál es su emoción? ¿Cuál es la percepción? Porque algo personal también me imagino que está diferente en la tarde, noche de hoy. Un saludo especial para todos, para todos los compañeros, para todos los televidentes. Siempre la primera vez es inolvidable, siempre, la primera vez de todo. Uno siempre se acuerda la primera vez de todo lo que hizo en la vida. Lo primero es celebrar con la gente, no sé cuánto tiempo falta para el partido, tres horas, no sé, dos horas, tres horas, no sé cuánto falta para el partido. Muestre, son las 5 y 17, faltan dos horas para que, para el partido, el estadio tiene el 95% del aforo. Y afuera, yo no sé dónde van a meter la gente, la verdad no sé dónde lo van a acomodar porque los que hay afuera es impresionante. Mire, le voy a decir simplemente una cosa, simplemente una cosa para no alargar mucho la historia. Yo conocí a Alexis Márquez cuando era un juvenil y jugaba en la primera sede del Deportivo Pereira. De ahí contamos la historia, ya con el flaco hemos hablado mucho de esa historia, pero sí es verdaderamente emocionante. Emocionante porque, ¿saben qué? Uno empieza a recordar un poco de gente y me van a pasar rostros. No sé si a Alexis le pasa lo mismo, me imagino que le pasará con el rostro de su papá, de los amigos del papá, de los que vinieron, de los que se fueron, de los que tuvieron que emigrar. Ahorita tuvimos una cosa muy bonita en saque largo cuando los muchachos de la barra sacaron unos dummies de sus compañeros, mandaron a imprimir unos muñecos de esos de cartón con la foto de los compañeros que desde Estados Unidos no consiguieron un tiquete de avión para venir y tomaron una foto y la sentaron al lado de ellos. Eso me parece muy hermoso. Bueno, novedades del Pereira, ninguna. El Pereira tiene el mismo grupo, va a jugar con el mismo equipo, los jugadores que estuvieron en Medellín son los mismos que se concentraron, el técnico va a jugar exactamente con el mismo equipo, no hay novedades mayúsculas en el Deportivo Pereira, se recuperó Emiro Garcés, en fin, todo en este momento es tranquilidad en el equipo de Alejandro Restrejo. Boletín Deportivo Pereira En la final de ida el Matecaña anotó un gol, producto de una individualidad de Leonardo Castro que llegó a 15 tantos en la liga. En el factor disciplinario los dirigidos por Alejandro Restrepo recibieron tres tarjetas amarillas, la primera para Leider Berrío al minuto 48, quien llegó a 8 amonestaciones en toda la liga. El arquero suplente Santiago Castaño también vio la amarilla al 68 y el defensa y capitán Carlos Ramírez al 72 también vio la cartulina. Los de la perla del Othum remataron tres veces a puerta, de los cuales dos fueron de Leonardo Castro y uno de Brian León Muniz, con lo que ambos igualaron la cifra de 30 tiros al arco en todo el campeonato. En el factor de ocasiones creadas hay que resaltar esta vez a Leider Berrío, quien asistió a Leonardo Castro en el gol con el que se empató el encuentro. Con ese pase gol llegó a tres y quedó a uno solo de Brian León y Gerson Mosquera que lideran la tabla con cuatro. Finalmente, en el tema disciplinario, al Pereira le cometieron siete infracciones en la final de ida, de las cuales el Chacho Castro recibió tres, Johnny Vázquez una, Juan Pablo Zulaca una, Andrés Correa una y Gerson Mosquera una. Cuando uno va llegando a edades como la de JJ Miranda y la mía se va volviendo un poquito más emocional, pero hay algunos que, como mi compañero David Escobar, también está aquí desde que el mundo era blanco y negro, desde que jugamos en Cartago, desde que el equipo se fue a la B, siempre ha estado aquí y hoy, sí, yo creo que sí, yo creo que todavía la tierra estaba caliente, él no alcanzó conmigo a entrevistar a Farid Perchi, pero sí le tocó al profesor Quintabani y le tocó a Ever González y le tocaron todos ellos, él va al gimnasio y todo, pero aquí está, don David Escobar, bienvenido, bienvenido a la final, a la inédita final del Deportivo Pereira, usted ha estado con el Deportivo Independiente Medellín y ya está con nosotros y tiene las novedades del equipo de Antioquia. Así es, Mauro, saludo especial para usted, para todos los compañeros, televidentes hasta ahora en Colombia y en el mundo, un gusto estar en esta, la primera final del Deportivo Pereira en una liga y una más para Deportivo Independiente Medellín que de esas 41 finales de los torneos cortos que se juegan desde el año 2002 ha estado en nueve, pudiendo alzar la Copa en cuatro oportunidades, hoy espera que se sume la séptima estrella a su escudo. El equipo poderoso viajó con todo su plantel, 26 futbolistas arribaron ayer al hotel de concentración aquí en la capital del departamento de Rizaralda sobre las 4 y 40 de la tarde. David González que además es como lo decía Oane, un histórico del Deportivo Independiente de Medellín como jugador el más ganador con tres ligas y una copa estuvo en el título del 2002, en el del 2004, 2016 y en la copa del año 2019. Llegó con alguna sorpresa para muchos a reemplazar a Julio Avelino Comisaña este semestre y con altas y bajas hoy tiene soñando al conjunto rojo y azul con una nueva estrella. Algunos datos de este equipo que repetimos llegó con 26 jugadores entre ellos Germán Gutiérrez que ya tiene la alta médica pero que no va a estar dentro de los 18 definitivos. Los números de Medellín previo a este duelo frente a Deportivo Pereña. Boletín Independiente Medellín en la final de ida el poderoso anotó un gol producto de una individualidad de Díber Cambindo que llegó a 11 tantos en la liga y es el goleador poderoso. En el factor disciplinario los dirigidos por David González vieron dos amarillas Andrés Cabavira al minuto 35 quien llegó a 9 amonestaciones en toda la liga y Díber Cambindo al minuto 72. El rojo de la montaña remató 4 veces al arco Luciano Ponce en dos ocasiones Díber Cambindo lo hizo una vez y sumó 25 tiros al arco en el campeonato. Finalmente a Andrés Cabavir una ocasión y fue la que desperdició el penal. En el factor de ocasiones creadas hay que resaltar al 10 del rojo Andrés Ricaurte este asistió en el gol a Cambindo y llegó a 6 pases gol en todo el semestre. Finalmente en el tema disciplinario al poderoso le cometieron 7 infracciones de las cuales Andrés Ricaurte recibió 3 y sí alargó su ranking siendo el jugador que más faltas recibió el poderoso con 43. Julián Gómez Juan Guillermo Arboleda Adriana Regui y Felipe Pardo también recibieron una infracción. de esos 26 jugadores que están hoy convocados en Deportivo Independiente Medellín Evane y compañeros 18 ya saben lo que es gritar campeón ya sea en liga o en copa o en el caso de Hernández el venezolano que lo hizo en su país en 2019 en el caso de Felipe Pardo inclusive que fue campeón con Medellín en Colombia y que en la temporada 2015-2016 gritó canto campeón con el Olympiacos en Grecia una nómina experimentada que repetimos hoy quiere ilusionar a su hinchada con colgar la séptima estrella en su escudo Vane más información en esta previa de la final de Deportivo Pereira y Deportivo Independiente Medellín Muchísimas gracias David pero antes de seguir con más de esta previa les tengo una invitación y es que entren al mundo de ganadores Betplay un mundo lleno de oportunidades para triunfar conócelo en betplay.com.co Betplay apuéstale a tu pasión autoriza goljuegos ahora que David mencionaba los títulos que ha tenido Independiente Medellín y varios de esos jugadores que repiten pues les cuento que aquí en este escenario en la cancha del estadio Hernán Ramírez Villegas tres jugadores o bueno sí tres jugadores en su momento estuvieron presentes en el último título de Independiente Medellín les estoy hablando del 2016 ese título que le ganan al Junior de Barranquilla y por qué les digo que en ese entonces eran tres jugadores porque ya David lo mencionaba el profesor David González los dos goles finalmente que le dan el título al equipo fueron obra de Marrugo que hoy hace parte del equipo y aparecía otro jugador que conocen muy bien aquí en Pereira ahora y que celebran sus goles Leo Castro Leo Castro también hizo parte de ese Independiente Medellín en ese último título pero bueno JJ ya entrando en materia en más análisis en más de todo lo que está viviendo hoy usted en esta final ¿qué podemos decir? porque sí hemos dicho que es una final bastante pareja mientras también vamos a ver imágenes de cómo llega el equipo poderoso aquí a este estadio a tratar de conseguir su séptima estrella mire pocas veces se encuentra uno profe Alexis una final tan pareja en todo sentido en todo sentido futbolísticamente aunque son expresiones yo no digo que las expresiones son diferentes a mí me parece que los modos son distintos pero el fondo termina siendo el mismo me parece que son dos rivales que se conocen a la perfección que tienen una estructura interior con una columna vertebral tan parecida que son jugadores veteranos todos de gran recorrido que por fuera tienen unas alas tremendas con jugadores jóvenes y es un complemento perfecto para un partido que yo no sé si se puede analizar como si fuera la segunda o tercera fecha del campeonato ahí está llegando el Deportivo Independiente Medellín y hablando de eso es precisamente hablar de una estructura de juego apoyada en dos jóvenes entrenadores que han convencido a sus grupos de que eso que hacen les da resultado sí Jotas a ver yo creo que está tan cerrada que mira lo que se creó en base a quien terminaba de local estaba tan apretada la tabla entre números goles y bueno a la final se decidió por qué terminar acá y como tú lo dices una columna vertebral de los dos equipos que tienen jugadores de mucha experiencia de mucho recorrido y que a la postre dan mucha solidez a cada uno de los grupos Jota vemos el descenso de los jugadores del cuerpo técnico de todo el plantel de Independiente Medellín suena su canción y toda la gente sabemos que en la tacita de plata está muy atenta a esta transmisión está muy atenta a lo que pase hoy porque el partido la serie está abierta uno a uno cuentan con los goleadores del torneo definitivamente será una final emocionante recordemos que el equipo poderoso llegó ayer llegó ayer en las horas de la tarde en vuelo charter y hoy tuvieron un poco de activación y me pareció curioso porque hicieron la activación y pudieron mirar todos los hinchas de Independiente Medellín esa activación estar como un poco más cercanos con sus jugadores porque hicieron toda la transmisión a través de las redes sociales del poderoso cada vez la tecnología y las comunicaciones se acercan más a los hinchas con sus equipos y a sus planteles de acuerdo totalmente de acuerdo lo hablábamos en el partido anterior y es que esa tecnología aplicada al deporte le permite a los entrenadores saber también no sólo el nivel de ellos desde lo visual sino desde lo tecnológico un avance que ha dado el deporte y que va apuntando cada vez más a que el jugador sea más atleta igual jugador de fútbol pero también atleta con base de esas estadísticas Sí, se presta mucho para todo y más para uno en la parte de dirección técnica es dar a conocer lo que se maneja dentro del ambiente del camerino de los demás equipos Habló usted de camerino profesor ahí vemos las imágenes del camerino del poderoso porque ya hace un poco más de media hora aproximadamente también llegó el deportivo Pereira y aquí nosotros tuvimos las imágenes Ya volvemos con más de esta pregunta Andina trae la edición especial de Millonarios Encuéntrala en tu tienda más cercana en Bogotá y Cundinamarca Unidades limitadas hasta agotar existencias Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud y Cundinamarca y Cundinamarca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 Que hice con toda la ilusión De que hoy me la cantaran aquí Se llama Vamos mi Depor Una canción que le escribí por petición De mis amigos de Lobosur cuando estábamos en Barranquilla Aquí tienen la canción Estos muchachos que han saltado Años y años y años Que han sudado la camiseta igual que los jugadores Se llama Vamos mi Depor, dice Desde 5 mil pesos Y participa en un sorteo Con más de 400 millones de pesos en premios Betplay, autoriza con juegos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Veamos un poco de lo que ha sido el paso del Rey de Corazones en las finales de la Liga. Gracias. Andina trae la edición especial de Millonarios. Encuéntrala en tu tienda más cercana en Bogotá y Cundinamarca. Unidades limitadas hasta agotar existencias. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y en una previa cargada de mucha emoción de fiesta. ¿Ustedes veían el concierto propio gratuito de Johnny Libera en esta final? Sí. Y además varios jugadores de Pereira disfrutándolo por las ventanitas. Un poco de distensión previo a la final. Es la tranquilidad que manejan ellos en este momento. Por ahí vía a Leo, a Michael, a Johnny, a Gerson. La sumaron a ver por la ventanita que hay aquí abajo de la tribuna viendo el concierto que estaban brindando Johnny. Eso les sirve incluso para que se distensionen, se relajen un poco, canten, miren, se rían. Y luego ya entran a competencia. Esta mañana, no, esta mañana o ayer decían los muchachos en la concentración que la tarea estaba hecha, pero faltaba solamente el último punto para la calificación perfecta. Y yo creo que eso es a lo que le están apuntando, tanto Deportivo Pereira como Deportivo Independiente Medellín. Así es, una final que está cargada en este estadio, Hernán Ramírez Villegas, de familias, de niños, de colombianos que de pronto viven en el extranjero y vinieron a acompañar a su equipo, tanto de Pereira como de Independiente Medellín. Pero ustedes ven que esta es una final incluyente porque además también tenemos aquí a perritos de esta campaña bonita que hoy hace el Pereira y es que adoptan o compren. Pero están con dos personajes muy conocidos, profe, aquí en la ciudad de Pereira. Ellos son trovadores, la trova siempre tan presente en nuestra cultura paisa. Son Tinto y Pastor. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión Tinto. Toda la gente que los está viendo. Bueno, ¿qué tal? Este saludo especial desde Pereira. Se vive una fiesta total en paz. Esta final es espectacular. Los hinchas del Medellín, juiciosos. Pereira igual y espectacular. No hay palabras para describirlo, Vanessa. Bueno, Pastor, ¿y cómo se sienten ustedes con este ambiente aquí en el estadio? Excelente, excelente. El ambiente futbolero es lo mejor y el fútbol en paz, en familia, disfrutando esta final. Por fin, en Pereira, capital del eje. Bueno, yo les tengo una propuesta, Pastor y Tinto. Vamos a hacer, yo sé que no tenemos la música, que no tenemos el instrumento, pero ustedes me dirán, ¿qué tipo de trova hacemos? Si Pastor le hace una Pereira y Tinto me le hace una Medellín. Claro que sí. Listo. Entonces, empecemos pues... Cuando yo hablo del Pereira, es alegría y confort, para los que están en su casa, disfrutando Gwynn Sport. ¡Bravo! El saludo para Antioquia, es lo mejor que nos pasa, los hinchas del Medellín, que nos miran desde casa. Yo me lleno de alegría y me lleno de emoción, y en mi tierra mate caña, viva el Deport Campeón. Será un cotejo difícil, se lo digo sí, señor, y no sabemos, parcero, a quién, quién sea el ganador. ¡Genial! ¡Epa! ¡Genial, muchacho! Medellín. Muy bien, muchacho, muy bien. Pues no, Pastor, Tinto, muchísimas gracias por estar presente. Seguimos con el Bioparque Ucumarí, adoptando estos animalitos lindos, los peluditos, que los debemos de querer, los debemos de cuidar. Gracias, gracias a todos, y sigan conectados con Gwynn Sport, la fiesta en Pereira, se vive con Pereira Campeón. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, ustedes están dando vueltas al estadio, ¿no?, para que la gente siga con la campaña de adoptar peluditos, ¿no?, como le dicen a los perritos callejeros. Muy bien. Profe, ahora Campo y Laura señalaban algo, y mientras estábamos viendo las imágenes, profe, bastante emotivo, yo le preguntaba a JJ al profe, profe, ¿usted qué siente? Porque Campo lo decía, es que él ha hecho parte de este proceso, la realidad de este Pereira hoy, que es finalista, es gracias también a ese trabajo que usted tuvo, a varios de estos jugadores que hoy están disputando esa final, profe. Usted los conoce muy bien, usted fue el que los trajo, y además es una relación muy bonita, porque usted me contaba que no hay esa rivalidad de pronto, que podría existir con el profesor Alejandro, ¿no? Usted va a los entrenamientos, los visita, así que es algo bastante bonito y bastante especial lo que hoy se está viviendo. Sí, Iván, el profe siempre ha tenido las puertas abiertas para el tema mío, los he visitado en varias ocasiones, he dialogado con él por teléfono, y bueno, es una bonita amistad, aunque no nos conocemos de hace mucho rato, pero sabemos que hay una pequeña afinidad y todo un pro de lo que se está viviendo hoy acá. Bota, bota, ahí vemos a Campo, a Laura, ahorita, también en el momento del show musical, había que embonerlos a ellos también, porque entonces Campo estaba bailando, también Sergio, Laura, un poquito, Carlos, que también se animaba, porque definitivamente, compañeros, esto es una fiesta. El espectáculo lo vivimos todos, el espectáculo lo disfrutamos todos, el espectáculo lo cantan quienes saben las canciones, Campo lo hizo en Medellín, hoy no sé quién de ellos cantó las canciones de... Sergio y de B.L. también. Bueno, Sergio y de B.L., pero yo quiero referirme con ellos un poquitito al tema del fútbol, y hablar de lo que pueden ser las dos propuestas, porque, a ver, uno puede especular mucho antes de los partidos, y uno se imagina un partido determinado, dependiendo de qué cree que pueden hacer los equipos. Pero en una final, y quiero comenzar con Campo y con Laura, para ir luego con Sergio y con Carlos, en una final, todo puede ser completamente diferente, y el equipo que uno se imagina va a buscar la propuesta, termina siendo prudente. Y lo que hacen los profesores. Y el que uno cree que es prudente, termina saliendo al frente a buscar el partido, Laura y Campo. Yo creo que en un duelo tan parejo, los dos van a intentar tener una propuesta de, por lo menos, salir a buscar el partido de manera inmediata. Yo no veo a alguno de los dos equipos defendiendo, por lo menos en la propuesta inicial, ya el devenir del partido irá marcando qué equipo puede tener la pelota o no. El Deportivo Pereira tiene una particularidad, de los 20 equipos, es el equipo que menos posesión realiza en territorio contrario, porque los ataques de Pereira son corta en la mitad de la cancha y transición rápida, corta y potente con Berrío, con León Muñiz y también con Leo Castro. Tiene tres jugadores ágiles, rápidos, que te generan espacio y que aprovechan el espacio. Y con un condimento especial, Laura, desde hace un rato está cayendo una leve llovizna en el estadio. A los dos equipos los beneficia la cancha rápida. Ya en esta final no es tiempo de modificar nada de lo que se ha venido trabajando a lo largo del semestre. Por eso no veo ni a Deportivo Pereira ni a Independiente Medellín con una propuesta diferente a poder llegar con esas transiciones rápidas a inquietar el arco rival. Lo vimos en el partido de día, en los primeros 20 minutos hubo un poco de especulación, de esperar qué iba a plantear el equipo rival. Y ninguno de los dos presionó como normalmente se ve al Deportivo Pereira presionando hasta el arquero, a los dos defensores. Hubo un poco de prudencia. Creo que en este partido se puede presentar lo mismo en los primeros minutos para ver cómo se va a presentar el desarrollo del juego. Pero más allá de esa primera pauta inicial, después veremos un partido intenso como lo fue en el Atanasio Giraldó. En donde era muy reactivo el Deportivo Pereira, esperando lo que hacía Independiente Medellín. E inmediatamente reaccionando. Así llegó el empate y posteriormente en el segundo tiempo tuvo también la posibilidad con el León Núñez de poder celebrar. Hemos hablado mucho de los delanteros y hay que hablar de ellos porque están en la parte alta de la tabla de goleadores. Pero ojo que estos equipos en sus particularidades tienen dos goleadores que no están en el espectro que uno marcaría. Son dos centrales. Ramírez tiene ocho goles con el conjunto del Deportivo Pereira, Carlos Ramírez. Los ocho goles de acciones a balón parado, o penales o tiros libros directos. Y por el lado del Deportivo Independiente Medellín está Andrés Felipe Cadavid, que tiene seis goles. Así que cuidado. Y los protagonistas, para anotar, están desde la defensa de ambos equipos. Ya están listos también Sergio y Carlos en otro punto de información. Muchachos. Sí, Campo. Mire, rápidamente, escuchando un poco lo que venían siendo los análisis que hemos, por lo menos, diagnosticado durante este tiempo. Es muy importante, y creo que se ve en el partido de ida, los duelos. Son dos equipos que, por lo menos, propenden mucho en los duelos. Incluso el profesor Alejandro Restrepo planteó un partido, el primero, el de ida, apostándole bastante a los duelos. Un líder berribe encima de Andrés Ricaurte para evitar esa salida en limpia. Y también los jugadores por fuera, tanto Jimer Fori como Juan Pablo Zuluaga, encima también de aquellos laterales que poco participaron en ataque Independiente Medellín. Bueno, yo creo que la energía que imprime este estadio, el momento histórico, obliga, así no sea, tenga más historia Deportivo Pereira, a salir a la cancha a proponer, ¿no? Algo que tuvo diferente, que tiene que ver con la inteligencia de juego y lo que sucedió en el estadio de Medellín. Allí fue más cauto, fue más precavido Deportivo Pereira. Hoy en casa, conociendo su terreno y sabiendo que ese es un momento muy especial histórico, va a marcar diferencia indudablemente. Medellín tiene que contrarrestar esa posibilidad a partir del inicio del juego de Andrés Ricaurte, dejadores importantes, sin olvidar su juego profundo. Así es que vamos a vivir un partido realmente muy especial. Daniel Acaro con estadísticas de la gran final entre Deportivo Pereira y el Conjunto Deportivo de Intervención de Medellín. Dani. Pronostica los goles en Qatar y podrás ganar con Wplay.co. Participa por el acumularo millonario. Autoriza con Juegos. Y en esta gran previa de Unesports Más, previo justamente al compromiso definitivo, vamos a hablar de Díver Armando Cambindo, 25 compromisos disputados en la presente temporada de la Liga Bedplay de Mayor, 1.991 minutos disputados, hasta ahora 25 remates a puerta y 11 anotaciones. Este doble nueve de David González le ha surtido bastante efecto. Y así, como hicimos con Brian León Muñiz, también le vamos a poner la lupa a otros aspectos y a otros elementos numéricos de Díver Armando Cambindo, que es el otro centro delantero del Deportivo Independiente Medellín, del Poderoso de la Montaña. Por eso, nuevamente recurrimos a la tecnología para nuevamente encontrar la imagen de otro delantero, esta vez el nacido el 17 de febrero de 1996, y por supuesto empezar a desglosar todos esos números y esos atributos de este jugador. En la distribución, en los pases, tiene un total de 341, 227 buenos, para un acierto del 67%, además de las anotaciones, ha dado cuatro asistencias, y mucha atención, 64% de acierto en los pases largos. Seguimos revisando, ahora nos vamos a meter en la materia defensiva, a ver cómo le va a este hombre. 10 despejes, 25 remates bloqueados, 4 intercepciones y 7 entradas por parte del atacante ex Deportes Quindío. Y si vamos a, digamos que los números en donde mejor desempeño tiene, que es en materia del ataque, pues no solamente encontramos los 11 goles, sino dos penales y un número de tiempo bastante reducido, cada 174 minutos, marca Díver Armando Cambindo, que además tiene 25 remates a portería, 11 ocasiones creadas, claro, compartiendo ese ítem con Luciano Pons, para una asistencia, para una precisión mejor del remate del 48%. Y claro, también vamos a revisar la disciplina de este hombre en el frente de ataque del conjunto poderoso. Ha recibido 17 faltas, ha cometido 44, tratando de taponar la salida del rival, cero penales cometidos, cuatro cartulinas amarillas, y no conoce la cartulina roja hasta ahora en la liga Bet Play de Mayor. Así como lo hicimos con el Pereira, también vamos a hacer en ese momento un cambio de orientación, para que Carlos Parra nos hable de los aspectos tácticos del profesor David González. Hablamos de Brian León por parte del conjunto deportivo Pereira, pero también David González plantea un doble nueve, en donde la referencia es este hombre, Díver Cambindo, el destacado de Independiente Medellín, ya suma 11 anotaciones, es el goleador del conjunto poderoso, pero vamos también a analizar y sobre todo a ver esos comportamientos y esos movimientos que tiene dentro del terreno de juego, porque realmente se ha complementado muy bien con Luciano Pons, utilizando ese doble nueve, y entre los dos ya suman 18 anotaciones. Veamos entonces el Líbero que nos ha preparado la producción, con base en los movimientos que ha tenido Díver Cambindo a lo largo del semestre. En esta ocasión, fase regular de todos contra todos, Germán Gutiérrez gana esa pelota aérea, pero miren el movimiento de Díver Cambindo, estaba generando una situación para ganar tal vez la segunda pelota o el rebote, y de inmediato identifica que su compañero la ganó la importancia de Luciano Pons, que no remata al arco de Chaverra, sino se la entrega al buen goleador de Independiente Medellín. Y además de eso es autosuficiente, arbolea el saque de banda, completamente controlado por los jugadores de América. En este caso, controla con su pierna derecha, con el muslo, elude a Brian Vera, de igual manera lo hace con Kevin Andrade, y remata para ganarle al conjunto americano. Nuevamente la autosuficiencia debido a la velocidad y a la potencia que tiene Díver Cambindo. Salta la línea de Johnny Vázquez y de igual manera la del pecoso Correa, y ante la salida presuntuosa de Carlos Ramírez, remata con pierna derecha y nada que hacer para Chipichipi Castillo, en esta ocasión colocaba en ventaja 1 por 0 en la gran final del fútbol profesional colombiano a Independiente Medellín. Ahí vemos los movimientos de Díver Cambindo, un jugador veloz, potente, que se mezcla muy bien con sus jugadores, sobre todo se entiende muy bien con Luciano Pons, y sobre todo autosuficiente. Andina, trae la edición especial de Millonarios, encuéntrala en tu tienda más cercana en Bogotá y Cundinamarca, unidades limitadas hasta agotar existencias, prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Entra al mundo de ganadores Betplay, un mundo lleno de oportunidades para triunfar, conócelo en betplay.com.com, Betplay, apuéstale a tu pasión, autoriza Col Juegos. Y ya sale Deportivo Pereira a la cancha, a hacer calentamiento y la gente propia se emociona, y yo también quiero que usted me responda a la pregunta que hizo JJ, de cómo espera este partido. ¿Cómo espera este partido hoy de los dos equipos? ¿Qué podemos esperar? ¿Algo similar al partido hoy en Medellín o totalmente diferente? Bueno, creería que el comienzo del partido va a ser un poco de estudio, pero obviamente Pereira va a hacer lo que siempre hemos hecho durante todo el torneo, tratar en lo posible de hacer una presión, de buscar mucho el arco de bosquera, y bueno, habrá que esperar a medida que van pasando los minutos, cómo se va moviendo Medellín. Y empieza la lluvia, a caer un poquito más, JJ, aquí en el escenario deportivo, lo decía Laura Campoelías, que a los dos equipos les conviene cuando la cancha está un poco más rápida. Se hace más rápida por la forma y la actitud en la que atacan los dos equipos, pero a ver, profe, a mí me gustaría que nos hablara un poco la referencia de los tres atrás de Deportivo Pereira, lo que a mí me pareció en el primer tiempo en Medellín, que Deportivo Independiente Medellín hizo algo inteligente y sacó ventaja de eso, y es jugar mano a mano contra Pecoso, uno contra uno contra Pecoso, que se quedaba sin respaldo en caso de que Camino le ganara la espalda, que fue lo que ocurrió precisamente en el momento del gol. ¿Cómo contrarrestar eso? Porque seguramente ese duelo directo por el carril central, entre el delantero y el central, se va a volver a dar y se va a repetir para tratar de aprovechar ese espacio. Bueno, Jota, yo creo que inteligentes porque saben que Pecoso es el hombre que sobra atrás, como lo es Johnny en el medio del campo. Entonces, colocar un hombre fijo, como lo hace Cambindo, y tratar en lo posible de atraerlo y dejarle espacio a Poncho o cualquier otro compañero que caiga, es una posibilidad de romper esa línea de tres. Por lo mismo, por momentos allá en Medellín, se veía una línea de cinco, tratando de no darle esa ventaja a Medellín. Y en otro sentido, también lo que se veía en la parte de arriba, cuando Pereira no hacía la presión alta. ¿Por qué? Porque Medellín cuando va a hacer inicio de juego, la línea de cuatro se pone toda atrás. No mandan los laterales sobre mitad de cancha como la gran mayoría de equipos hacen. Si lo van a ver ahora, centrales dentro del área y laterales al costado, no ni tres cuartos ni sobre mitad. Es decir, al Medellín le gusta, se siente cómodo cuando el rival viene a su campo, lo atrae, le genera espacios por fuera y le agrede la espalda de los hombres que van por fuera. Exacto, porque al dejar ese espacio, al uno atraer los extremos, a venir a hacerle la presión a los laterales, va a quedar los extremos de ellos arriba en un mano a mano. Entonces, va a tener mucha posibilidad para venir a buscar balón, un balón a la espalda o un balón por delante. Entonces, por eso creería yo que el profe Alejandro, porque yo lo hice con Jaguárez allá en Medellín, le regalé el inicio y con eso los complique bastante. Profe, sobre todo cuando va a ser un duelo tan importante en la rapidez. Son dos equipos muy rápidos que saben lo que es jugar con el balón, pero que además tienen hombres que a pesar de que hacen goles, también son muy distractores. Pasa en Independiente Medellín, de pronto Cambindo, hay veces se le dan muchos espacios. Pérez Pereira, le dio muchos espacios a Cambindo en el partido de ida. Leo Castro es de pronto también ese jugador que no solamente hace goles, sino que también hace eso. Se vuelve en ese jugador que distrae al rival, que es muy inteligente, sobre todo cuando está dentro de los centrales. En esa zona, Castro es muy inteligente, lo mismo que Cambindo. Sí, es que ambos manejan el doble nueve, en el caso de Pons y Cambindo. Pons sale un poquito más a jugar de pivo, Cambindo sostiene mucho en este momento, diría, a Pecoso. Leo y León han coordinado muy bien los movimientos y creo que han encontrado un blocaje que de pronto ustedes lo notan cuando va a un juego directo con ellos, se paran fuerte y no dejan que el central cabecee fácil, que rechace fácil. Y antes, por el contrario, buscan un hombre cercano, como es Ferriero, que llegue cerca para recuperar un balón, dar apertura. Ahí vienen los centros, vienen las distracciones o las triangulaciones sobre el último cuarto, que es donde han hecho daño. Bueno, también están nuestros compañeros, si ustedes me dicen, porque ya no tenemos retorno de video, sino que estamos acá, ya estamos en carpa para no obstaculizar mejor la vista de todos los hinchas. Sergio, Carlos, ustedes que también están desde otro punto, seguimos nosotros palpitando esta final, esperando cómo van a salir estos dos equipos. Lo cierto es que además tienen dos tremendos arqueros, que han sido protagonistas, Chipi Chipi, lo mismo Mosquera, Marmolejo, definitivamente defensas que se han ido organizando y estructurando en un muy buen proceso que ha iniciado, bueno, en Pereira con el profesor Márquez, en Independiente Medellín con Bolillo, el propio Comezaña, y ni hablar ahora del trabajo en la fase ofensiva, en donde llegan los goles, los dos equipos con muy buena producción. Para enganchar con Llamitas y con Carlos, decía Campo Elías, Deportivo Pereira tiene fortaleza ofensiva en un central como Carlos Ramírez, tiene gol con Berrío, tiene gol con los dos delanteros, pero particularmente con Leo, pero Medellín, curiosamente, tiene gol con Cadavid, tiene gol con Arregui, es decir, hasta en eso está la similitud. Profe, Medellín tiene 11 goles de cabeza, de pronto Pereira en eso no ha sido tan fuerte, solamente tiene dos, Cadavid es un hombre que llega, además a Puyar. Sí, en eso ha sacado ventaja Medellín, la pelota quieta donde ha marcado mucho gol a favor, Pereira en ese sentido no lo ha hecho tanto, y de pronto por ahí le han convertido a algunos, entonces es algo que tienen que tener cuidado el Pereira ahora. Sergio, Carlos. Sí, compañero, mire, rápidamente, escuchándolos a ustedes, son dos equipos que en realidad, pese a que no tienen un sistema espejo desde lo esquemático, tienen muchas similitudes, y ahorita van a hacer referencia a los arqueros, dos arqueros casi que del mismo corte, ágiles, atajadores, y yo quería aquí, mientras hablamos con Carlitos, también preguntarle al profe Alexis, ¿qué fue lo que le dijo ahorita, hace momenticos, hablando, porque vimos desde acá, desde la parte alta del estadio, estuvo hablando con Chipi, Chipi Castillo, ¿qué se le dijo, o qué le dijo en estos momentos, profe, cuando se abrazaron, que usted le habló al oído, ¿qué le comentó también para que todos sepamos como también se siente el arquero del Pereira? Bueno, creo que con Chipi yo siempre he mantenido una muy buena relación, el mensaje es que siga haciendo las cosas como las viene haciendo en este momento, que desde arriba tiene un ángel, que es la mamá que la perdió, y era un apoyo fundamental para él, que la tuviera muy en cuenta en este partido, porque yo sé que ella, tanto como mi padre, que también falleció, les hubiera gustado disfrutar de este ambiente, de esta final, y más en un ambiente como el que se está viviendo, y con el reconocimiento que tiene Chipi en este momento. A propósito de la referencia que hace el profe, y que tiene que ver, y estamos ligados a la historia del conjunto deportivo Pereira, hoy muchos de los hinchas le rinden un homenaje a quienes lo trajeron desde pequeño al estadio, ¿cierto?, desde la juventud, y hoy no están, así es que ese es un legado, ¿no?, el amor por el conjunto deportivo Pereira. Ya en el aspecto futbolístico, a pesar de tener los dos equipos, dos nueves, la forma de llegar al gol son diferentes. La pelota quieta, la posibilidad del juego frontal del conjunto deportivo INVT Medellín, es muy diferente a la elaboración que tiene el conjunto deportivo Pereira, ¿no?, que tiene un tridente muy importante, un vértice muy importante de jugadores que saben triangular, que en los entrenamientos llamamos la trenza, y saben hacer movimientos distractores. Así es que más allá de las similitudes que puedan tener los dos equipos, hay diferencias en el gol, pero no hay duda, hay calidad en sus arqueros, hay gol, hay circulación de la pelota, y hay apertura de bandas con dos hundes muy importantes por los costados. Así es, Carlos, así es, porque seguimos nosotros haciendo este análisis previo de cómo jugarían los dos hundes. Ahora, Medellín, hablemos de Medellín en la mitad, que es una construcción diferente a la construcción de Deportivo Pereira. Pereira tiene cinco, pivote, dos interiores. Medellín hace algo completamente diferente. Medellín, al menos el Medellín que juega en Medellín, tiene un recuperador nato como es Arregui, y tiene un hombre que yo no lo he podido definir, porque es primer pase en primera línea, es inteligente por su función y su capacidad, pero también es un hombre que se ha convertido en un muy buen respaldo en fase defensiva. Una transformación que ha tenido Ricaurte, que le ha permitido mantener una estructura en la mitad de la cancha interesante al equipo deportivo independiente de Medellín. Sí, creo que Ricaurte se ha acomodado bastante bien en esa línea media. A Arregui le da un poco más de sostén al medio, con Ricaurte se juega un poco más, tiene a Vladimir por el lado que también interioriza hacer un juego por dentro con Pons que desciendos. Por eso en elaboración Medellín a veces se nota mucho en la zona media. Pereira lo hace poco cuando encuentra los espacios, el resto trata de hacer un juego más directo y más frontal. Pero ¿sabe qué me llama la atención del Medellín? Que nosotros hablamos de un equipo, para mí, equivocadamente defensivo, para mí el Deportivo Independiente de Medellín juega de otra manera la primera fase, la juega de otra forma, pero curiosamente es un equipo que se sostiene muy bien en el bloque teniendo solamente un hombre realmente recuperador, porque es Arregui, pero tiene Ricaurte, tiene Blacho, tiene Pardo, y de ahí en adelante los dos ofensivos. Entonces ese esquema estructurado desde el grupo, desde el colectivo le ha dado resultado el paseo defensivo. Lo que pasa es que muchas veces uno trata de defenderse con el balón, y eso es lo que hace Medellín, porque sin balón van a saber que van a sufrir, y trata de atraer al rival también. Exacto. Campo, Laura, aquí nosotros seguimos anticipándonos un poco de lo que podría ser, no sé si ya tenemos nóminas de los dos equipos, ¿qué más podemos nosotros analizar de este compromiso, de esta final, que como ya lo hemos dicho, es pareja? No sé qué pálpito tengan ustedes, ¿quién podría hoy marcar la diferencia? No lo estoy hablando solamente de quién podría ser los goles, pero hoy van a ser quienes más determinantes. Los delanteros obviamente necesitan goles para este título, pero también hay que atajarlos, y ya nos han demostrado Mosquera, Marmolejo y Chipichipi, sobre todo en el partido de ida que fueron fundamentales. ¿Cuál es ese pálpito que ustedes tienen ya después del análisis de la previa que hemos hecho antes de ir a la pausa? ¿Cuál podría ser ese jugador diferente? No, yo creo que ya los dos equipos están bastante estudiados, Ricaurte con sus lanzamientos, Andrés Felipe Cadavis con sus lanzamientos, y su juego directo, Berrío, León Muñiz y Castro en el conjunto del Deportivo Pereira. Pero sí me está llamando la atención algo del entrenamiento, en este momento que se está haciendo la activación muscular en el terreno de juego, los porteros del Pereira están realizando su activación muscular. Es impresionante la precisión que tienen, no solamente Chipichipi, sino Castaño, para salir casi que desde el área chica, enviar la pelota hasta la mitad de la cancha, y ponerla casi que en el pecho o en el pie de los hombres que les están colaborando para hacer ese entrenamiento. Esa podría ser una alternativa del Deportivo Pereira si Medellín baila presión, la salida larga de los porteros. El equipo que va a interrumpir el pase largo, el juego vertical del otro va a imponerse en este juego, porque son los dos equipos que les gusta jugar a campo abierto, con conexiones largas, como es el caso de León Castro, con diagonales, Donniz, Leide Perrío, y desde atrás los jugadores que van a estar en medio campo, la novedad es que Gilmar Velázquez sí va a ser parte de la nómina titular, se hablaba de que Michael Medina iba a mantenerse en esa posición, pero finalmente el técnico Restrepo se ha mantenido con Gilmar Velázquez, que es el hombre que venía siendo inicialista, el equipo que pueda controlar la mitad de la cancha, ya sea con la forma de controlar a Riccáurte, que es el hombre que desde su propio campo empieza el juego de Independiente Medellín, o por el otro lado los lanzamientos de los jugadores Johnny Vázquez o de Velázquez, Leide Perrío para buscar ese campo abierto en el frente de ataque va a ser el equipo que se va a imponer en este estadio, de la verdad, Ramírez Villegas. ¿Por qué es importante la presencia de Gilmar Velázquez? Porque Gilmar Velázquez le da al conjunto del Deportivo Pereira una alternativa que le hizo falta en la ida y que no tienen otro jugador. Él desde la mitad de la cancha, por su dinámica, debido a su tranco, a su conocimiento del juego, se puede desprender, va a ser más posicional Johnny Vázquez, se puede desprender de esa mitad de la cancha y puede llegar con sorpresa para pasar líneas de presión del conjunto del Deportivo Independiente Medellín. Es un cambio, Michael Medina o Gilmar Velázquez por Michael Medina. Un solo cambio que puede ser fundamental en la mitad de la cancha para sorprender del conjunto del Deportivo Pereira. Profe. Campo, lo que decías de la precisión de los arqueros del Pereira, se trabaja bastante, la verdad no es de ahora, es de hace mucho rato. Chip es un jugador que cuando tiene la precisión en un partido, la va a hacer muy efectiva. El que empezó como delantero, y eso no es menor porque sabe jugar con los pies. Juega muy bien con los pies, sino que a veces el exceso de confianza, él peca en eso. Pero cuando realiza ese trabajo con los pies de buena manera, van a ver que pone el balón en 5'50 y va a jugar directo sin esperar que el rival se acomode para coger mal a los centrales o algún hombre que esté respaldando la parte de atrás de Medellín. Y eso totalmente mecanizado con Brian y con Leo, porque de lo contrario no daría resultado. Exacto. Es que casi siempre que Chip le patean, el balón sale, él pone el balón rápido y mira arriba, y ya los muchachos saben que va a haber juego directo. Algo que pasa también, Laura, con Independiente Medellín. Es que Chip y Chip Castillo tiene dos asistencias en este campeonato. Creo que es el Guajameta que más asistencias ha podido lograr en este torneo, en este mismo estadio, un pase largo, un saque de meta, y terminó asistiendo a Jimmer Fori, en el Ante Independiente Santa Fe. Justamente ese partido es vital, el inicio del juego desde el Guajameta Matejano. Así es, Mauricio Trujillo, ya hallaremos la nómina oficial, entonces, del Deportivo Pereira. Deportivo Pereira tendrá en el arco a Harlen Castillo, el Chip y Chip es en el arquero, los tres del fondo, por derecha Gerson Mosquera, por izquierda Carlos Ramírez, en el centro Andrés Felipe Correa, después estarán en la línea de cuatro, por la derecha Juan Pablo Zuluaga, por el centro estará Gilmar Velázquez con el capitán Johnny Vázquez, y por la izquierda Jimmer Fori, Leider Berrío atrás de los delanteros, y en punta Brian León Muñiz, y el goleador Leonardo Castro. Deportivo Independiente Medellín repite, la misma nómina del juego de ida en el Atanasio Girardot, con Andrés Mosquera Marmolejo en la puerta, en la zona defensiva por el sector derecho, Juan Guillermo Arboleda, como centrales a Víctor Moreno y Andrés Felipe Cadavid, Julián Gómez como lateral izquierdo, en la zona de volantes por el carril central, Adrián Arregui, acompañado de Andrés Ricaute, más abiertos a Edgar Felipe Pardo, y Vladimir Hernández, adelante los dos goleadores, Luciano Daniel Pons, y también Díver Armando Cambindo, la nómina del once titular del poderoso, para enfrentar en la vuelta deportivo, Deportivo Pereira. Y aquí seguimos en esta previa, de esta final del fútbol profesional colombiano, estamos emocionados, ya vamos a vivir los últimos 90 minutos, vamos a conocer al campeón, será Deportivo Pereira, con su primera estrella en 78 años, o será el poderoso Independiente Medellín, con la séptima, pues todo eso más adelante, como por supuesto lo vamos a conocer, vamos a hacer una pausa, si les parece, y ya regresamos con más. Andina, trae la edición especial de Millonarios, encuéntrala en tu tienda más cercana, en Bogotá y Cundinamarca, unidades limitadas, hasta agotar existencias, prohíbase el expendio de bebidas embriagantes, a menores de edad, el exceso de alcohol, es perjudicial para la salud. El experto en camiones y buses, Escora Autos Andino. Tenemos... Tenemos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.